Bueno, gracias Doña Paulina, gracias. El portero de este edificio parece el hombre invisible. Y sí, nunca está cuando se lo necesita y aparece para cobrar las expensas. Tenemos la suerte de volver a las tablas, estábamos extrañando bastante, habíamos hecho streaming nada más, pero bueno, está la gran posibilidad de estas vacaciones de invierno, donde el CEAR te pone en escena muchas obras que nos haya invitado y nos haya dado la posibilidad de poder actuar en su sala, ya que nosotros tenemos en refacción la nuestra. Así que bueno, muy contento de volver a presentar esta obra, que si bien hace ya muchos años que la vengo haciendo y la he dado en Argentina y en otros países, volver a presentarla es un placer y más con la necesidad que tenemos de estar arriba del escenario. Vamos a ver un unipersonal, en el cual hago desarrollo seis personajes distintos. Son seis monólogos unidos por uno de los personajes, que se llama El Farsante, y todos hablan sobre situaciones de la vida y los diferentes precios que debemos pagar por las cosas que hacemos en la vida, incluidas la muerte como precio. Y nos hace ver, es una obra que funciona en cualquier región, en cualquier país, porque se trata sobre la vida, y nos hace ver en nuestro propio espejo, reflejados en un espejo con nuestras cosas lindas y nuestras cosas feas. Y bueno, varios personajes tienen su gran toque de humor, y otros un alto grado de dramatismo, y todos duran entre seis minutos y veinte minutos. El espectáculo total dura una hora. Tenemos también una obra con más personajes. Una obra con dos personajes, en este caso está Javier y estoy yo. Es una obra que dura más o menos una hora y media, hora, hora y media. Es una obra que venimos ensayando desde el año pasado, en plena pandemia, por teléfono. Y bueno, porque estamos separados, en el caso de Javier, bueno, está acá en Trenclauquen, y yo estoy viviendo en La Plata. Y bueno, fuimos ensayando, empezamos trabajando por teléfono, y después haciendo algunos encuentros cuando se empezó a poder viajar, a poder encontrarnos, y bueno, o viajaba él o viajaba yo. Y bueno, se trata de una obra de dos personajes, está ambientada en el año 95, en Argentina. Y bueno, en el caso de Javier, es una persona que era empleada estatal, que hizo un retiro voluntario y puso un videoclub. Y en mi caso soy un filósofo francés que viene a la Argentina a dar clases hace cinco años. Nos quedamos, tenemos un percance adentro de un ascensor, y ahí se dan algunos diálogos muy importantes, que nosotros decimos que es un canto a la vida la obra, porque lo que hace es rescatar en un momento de crisis los valores de la solidaridad, de la ayuda mutua, del encuentro, y bueno, eso sería. En el caso de Ojalá, que es el unipersonal, es este viernes a las 20 horas en la sala del CEARTE. Y en el caso de Encerrados en Libertad, que es la obra de dos personajes, es al día siguiente, el sábado, a la misma hora, a las 20 horas, en la sala del CEARTE, en la calle San Peña. ¿Estás en la Argentina, viejo? Si acá tuvieran que renunciar todos los que hicieron las cosas mal, e ir presos, y no nos alcanzarían las cárceles. Seríamos el primer país exportador de presos a todo el mundo. Y más les digo, con Superávit, tendríamos Superávit para exportarlos a otras galaxias.